Y del sur de China nos vamos a Pretoria, en Sudáfrica, los fiscales que llevan el caso del deportista Oscar Pistorius apelan la decisión del tribunal que incluye la sentencia de homicidio involuntario y la pena de 5 años de prisión que le fue dictada hace apenas una semana por el asesinato de su novia, la modelo Riva Stinkham. Durante el juicio de más de 7 meses, la fiscalía pidió 10 años de cárcel al considerar que Pistorius la había asesinado intencionalmente, pero la jueza desestimó esta petición. La defensa del atleta siempre señaló que él había disparado al confundir a su novia con un ladrón que había ingresado en su casa. Pistorius se encuentra recluido en una cárcel de la ciudad de Pretoria.